hoy cocinamos chipirones encebollados los ingredientes que vamos a utilizar son chipirones bien limpios cebolla pimiento verde ajo vino blanco sal y aceite de oliva todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo vamos a picar el pimiento la cebolla y los ajos en tiras finas en una sartén vamos a poner un poquito de aceite y los vamos a freír hasta que estén doraditos mientras en otra sartén ponemos aceite bien caliente y vamos a saltear los chipirones con un poquito de sal cuando estén dorados por los dos lados los echamos en una cazuela y añadimos la cucharadita de pimentón dulce y una cucharadita de harina le damos unas vueltas y añadimos el sofrito que tenemos hecho de cebolla y pimientos que ya estarán doraditos removemos un poco para mezclarlo bien y añadimos el vino blanco dejamos que hierva unos minutos para que se evapore el alcohol y reduzca la salsa se quedará una salsita melosa más o menos como veis en las imágenes y están buenísimos si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y y y y y Gracias por ver el video